El set de piezas de mano para estudiantes LA Pro de Apple Dental es un kit de introducción que incluye todas las piezas de mano básicas que necesita un estudiante para poder comenzar su práctica clínica. La turbina PUSH TU-A1 Pro se utiliza para el tratamiento y preparación de superficies dentales, como podrían ser la eliminación de caries o tallado dental. Esta turbina es PUSH BOTTOM, lo que le da la facilidad de introducir y cambiar las fresas para el tallado. Está hecha de acero inoxidable brindando una alta resistencia. Su rodamiento es sellado, lo que evita el pronto desgaste, haciéndola más duradera. También cuenta con el contraángulo PUSH 1A1. El contraángulo es de fácil conexión con el micromotor 1A1, también incluido en nuestro set, siendo 30% más ligero que los comunes y de menor tamaño, evitando la fatiga del operador. También incluye su mini manguera para refrigeración externa, con conexión M4 para cualquier unidad dental. Y por último presenta la pieza recta 1A1, pieza fundamental para complementar el kit de estudiante, para trabajos de laboratorio y prótesis dentales. También posee su conexión M4, listo para ser usado con la fresa de laboratorio de su preferencia. Todas nuestras piezas vienen en un estuche de transporte bastante cómodo y ligero. En general, el set de piezas de mano para estudiantes LA Pro Apple Dental es la mejor opción para iniciar el ejercicio y la práctica clínica. Recuerde que este y otros productos están disponibles en biotechchile.cl web y en cualquiera de nuestras sucursales de Biotech.